Continuamos con Enrique Tobar, el socio. ¡Hola Los Ángeles! La primera vez que estuve en el escenario me sentí único, me sentí maravilloso. Don Cheto. Traje un ramo de rosas para Don Cheto. ¿Se puede saber por qué para mí? La que se lo mandó fue a mi mujer. Tengo dos años con ella y se llama Denise. Ella siempre me decía que yo cantaba muy bien, que viniera a participar. Me convenció y que de paso le trajeron unas flores a Don Cheto, que es su fan y que lo quería conocer. La verdad, en esa ocasión el sorprendido fui yo, porque yo solo había cantado en la casa, en carioques, en fiestas donde me invitaran. Para mí yo sentí que ese momento fue un golpe de suerte. Y en cuartos de final me di cuenta que mi novia tenía razón. ¡Sí puedo cantar! Déjenme decirles que este último viernes cuando Enrique pasó a la semifinal, su novia se tomó un avión y vino para Los Ángeles. Con ustedes, Enrique. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto. Fue automático este amor que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más viso y llora, la que cuando me besaba ya olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida no sé quién. El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti, me olvidé de ti. ¡Qué guau! ¡Qué bonita vez! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Las arrastran que era mi papá cuando arrastran las notas! ¡Qué presencia! ¡Ya está sudando! ¡Hasta se paró tu socio! ¡Me emocionó, don Chet! ¡Me emocioné! ¡Con ese señor no quiero ni hablar el día de hoy! ¡¿Por qué? ¡No! El día que yo me presenté aquí, a las 28 horas, estaba mi novia en el cuarto del hotel así. Y lo peor de todo, es que me dijo que no le había entregado las cosas, se molestó, y me dijo, si no le entregas esto y otras cosas que están ahí, le dije, no se las puedo entregar, quiero ver que las enseñes, y son sus sabores favoritos, pero lo peor del caso, esperen, mire, una carta, de amor además. Me regresaron el anillo, me regresaron el anillo, y pues aquí está el Tiffany, y dijo que ya no hay boda, y pues... ¿Neta? Ajá, aquí está, mírelo. Y ahí está atrás, y dijo, si no te lo entregas. Dijo, pero el anillo ten, aquí está. Hasta que lo entregues. ¡Qué bueno que yo sea tu rodilla! ¡Tu rodilla! Porque yo no represento ni un peligro. Estoy enojado, sentido, pero le digo algo, cariño, hoy me siento honrado, me siento orgulloso, porque la dama que está aquí, tiene un toque especial en mi carrera artística, porque antes de que yo entre a un escenario, escucho sus melodías, porque su voz como que nos calma. De verdad, se lo quiero compartir. La vez pasada se lo dije a Edwin lo que tenía, y hoy a usted le comparto eso, de verdad le agradezco. Muchos de los que venimos, escuchamos música como ustedes. Para calmarse. Ajá. ¿Te gustaría darle a Carolina el anillo que te devolvieron? Se enojó mi novia porque, bueno, no voy a decir, porque yo veo todos sus videos en Instagram, y un día me cachó viendo un video. ¿De quién? Donde estaba súper sexy bailando y toda la cosa. No, no. ¿Aquí? ¿Ahora ya te cambiaste? ¿Estabas allá? No, es que Carolina me inspira en la voz, porque su voz me calma a mí y los nervios. Y a la barba de su cuerpo. ¡No digas! ¡No, no, no! ¡No te callas! Por eso te regresaron el anillo, ¿no? Bueno, sí, pero... Pero dijeron, está bien. Bien, pero ese señor viejito... Vale, yo me puse de pie porque eres un gran cantante. Muchas gracias. Lo vi muy emocionado, Don Cheto. Me emociona porque el vato trae una cosa especial. Se ve que trae una actitud, una voz. Una voz. Yo tengo un punto de vista. Cuando una canción es así, casi acústica, un solo instrumento, tienes que meterle todo el feeling y no se va a ver exagerado porque tú estás siendo el centro de atención. Para mí, te quedaste poquitito abajo de esa empresa. Ya poniente exigente. Tienes razón. Tienes toda la razón. A mí sí me gustó. La verdad es que creo que tienes una carrera fuera del concurso. Si lo ganas o no, no hay pedo. Pero más allá de eso, te mereces estar en la final y seguir con tu carrera. Lo que no sabemos es si la vas a seguir la carrera casado o soltero porque al paso que vas, papi... Ojalá que se le haga justicia aquí a mi compa, que a todos nos gustó. Ojalá que también a usted en su casa le haya gustado. Es momento de votar por él. Enrique, muy buen trabajo, hermano. Muchas gracias, Luis. Te felicito muchísimo, brother, y muchísima suerte, ¿ok? Ok, muchas gracias y gracias a todos por su señor. Pepe, le agradezco a ti. Gracias. Gracias, amor. A mí ni me agradezco. Gracias. Te agradezco por sus noches de soledad. Queda un solo participante y quizá una de las voces más particulares de toda la temporada. Él es Arturo y lo veremos al regresar. ¡Oh, regresar! ¡Porque siempre sientes tan... ¡Porque siempre quiero mi sitio! ¡Gracias!